Hola, bienvenidos a Escuela Internacional Quintral. Estamos muy emocionados de mostrarles este nuevo espacio educativo que estamos creando. Vengan a conocerlo. Quintral es una propuesta de educación alternativa basada en proyectos orientada a la conexión con el mundo natural en Bariloche. Desde una mirada integral sobre las infancias, estamos comprometidos a enseñar una cultura regenerativa. Somos internacionales, bilingües y multiculturales. Equilibramos la excelencia académica y la búsqueda apasionada del conocimiento con el aprender haciendo y la autonomía. Creemos que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que la naturaleza es nuestra mejor maestra. Porque expone a los estudiantes a la exploración de problemas del mundo real y la búsqueda de soluciones de manera autónoma. Los niños y niñas se involucran para investigar, planificar, ejecutar y evaluar los proyectos que van a desarrollar. Aplican conocimientos teóricos a situaciones prácticas. Con este método se ejercita la creatividad, la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la colaboración. Se logra así involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Comprender, hablar y poder producir en más de un idioma tiene beneficios a largo plazo para el desarrollo cognitivo. Esta habilidad tiene además un gran impacto en la forma en que nos relacionamos con los demás. Mayores niveles de empatía, conexiones más profundas y más confianza en uno mismo. Los niños comprenden la cultura y el idioma como resultado de sus interacciones diarias y de manera natural. Es por eso que fomentamos el uso de inglés y español en proporciones iguales durante toda la semana. Pasamos mucho tiempo al aire libre, en cualquier clima. Experiencias prácticas como cultivar nuestro propio jardín, hacer compost, recoger agua de lluvia o cuidar animales, fomentan la conciencia medioambiental de los niños. Nuestro programa de la huerta a la mesa no solo produce almuerzos diarios nutritivos para nuestra comunidad, sino que refuerza las grandes lecciones de reciprocidad con el mundo natural. Nos enseña de dónde provienen los alimentos y nos ayuda a comprender cómo, en última instancia, somos uno con la naturaleza. Nuestros docentes están capacitados para guiar a los niños a navegar su diversidad de emociones, validar sus sentimientos y encontrar su propia caja de herramientas para la resolución de conflictos, ayudándolos así a largo plazo a tomar mejores decisiones por sí mismos. La autoconciencia, la confianza y la empatía se practican a diario. Esta es la escuela que co-creamos con nuestras familias. Estamos comprometidos a guiar a los niños, niñas y jóvenes para que descubran la naturaleza de sus propios dones y cómo utilizarlas para el bien común. ¿No es ese acaso el propósito de la educación? De esta manera, participamos activamente en la construcción de un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!